Bienvenidos a esta convocatoria. Estamos reunidos hoy en compañía de la familia de las personas que presentaron dos casos positivos para esta enfermedad respiratoria. El hospital está de la mano trabajando mancomunadamente con toda la comunidad, con todos los medios, con los sectores. Estamos en compañía de la familia porque queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad. Queremos darle un parte de aliento a la comunidad donde en compañía de ellos decirles que los casos se han venido manejando, se ha venido controlando, el servicio de urgencias está en funcionamiento 100% y hoy queremos en compañía de ellos brindarles una información pequeña y es acerca de el manejo que se debe dar para estas enfermedades respiratorias. Nosotros no podemos excluir, discriminar o apartar de la sociedad a pacientes o personas que hayan presentado casos positivos. En Casanare y en Colombia se han manejado casos y la mayoría han resuelto y han salido para manejo ambulatorio, pero eso no implica que tengamos que aislarlos de la sociedad, que tengamos que excluirlos de labores cotidianas. Por eso hoy nos acompaña la familia. Bueno, nosotros como institución, lo que nos compete es garantizar que todo caso que nos llegue sea diagnosticado de forma oportuna, sea manejado de la forma como lo exige el ministerio y que si en el caso sea necesario, trasladarlo a una unidad de caos intensivos sea así. Nosotros como institución activamos medidas como intensificar las labores de uso de tapabocas, lavado de manos, médicos especialistas, médicos, más planta de médicos a la disposición y zonas de aislamiento para los pacientes respiratorios. ¿Cuántos casos de posible H1N1 se han presentado en el Hospital Regional de la Orinoquía? Bueno, si nosotros, como dice el ministerio, la definición que tiene para casos probables de H1N1, actualmente tenemos notificados alrededor de 8 casos. ¿En el hospital cuántos están atendiendo? En el hospital actualmente hay un caso probable de H1N1, pero se da la definición de caso, pero el diagnóstico preciso lo dan los resultados de los paneles virales que trae el ministerio. ¿Ha habido estigmatización también para el mismo hospital, doctor Carlos? Sí, claro, hemos enfrentado una situación en la que los pacientes tienen temor de acudir, la comunidad tiene temor de venir a recibir su manejo de urgencias. En el contexto de que piensan que aquí hay un virus, que se van a contagiar, nosotros desde que utilizamos las medidas de protección, nosotros desde que tengamos un buen lavado de manos, desde que utilicemos responsablemente nuestros servicios de urgencias, no tenemos por qué tenerle temor. ¿Ha habido la debida socialización de todos los procedimientos para que la comunidad comprenda lo que está sucediendo al interior del centro de asistencia? Claro, nosotros como institución nos cabe reforzarnos y reentrenar a todo nuestro personal para que ellos tengan claridad del manejo, el uso de tapabocas, el uso de lavamanos, el diagnóstico, el manejo, como lo dice el ministerio. ¿Hacia el exterior cómo ha sido esa socialización de las diferentes medidas que ha tomado el hospital para evitar cualquier contratiempo? Bueno, en nuestra oficina de prensa se han socializado videos de las actividades que hemos activado desde la oficina de seguridad del trabajo y de salud ocupacional. ¿Ha habido alguna socialización con la misma asamblea departamental? Porque ellos hicieron un debate y pusieron el grito en el cielo al respecto a todas estas situaciones. Bueno, nosotros estamos prestos a brindar la información a los medios y a los entes de control que quieran venir y hacer seguimiento a las medidas que estamos tomando. Caso completo con la asamblea departamental. Estamos con las puertas abiertas y ellos bien, con mucho gusto salimos aquí prestos para brindar la información. ¿No es cierto que esta familia está totalmente sana? ¿Ya no tiene ningún... Claro, la familia actualmente está en su sitio de residencia. En su momento tuvimos hospitalizado a dos familiares que ya se encuentran en casa. La familia está asintomática y como lo pueden ver, están con nosotros en el hospital acompañándonos. ¿Cuál es el apoyo psicológico? ¿Cuál es el llamado que le hace como familia precisamente a esas personas que de pronto lamentablemente tuvieron que padecer este tipo de situaciones pero que ya realmente están sanadas? ¿Qué le gustaría decirle a la gente? Pues primero que todo, pues pedirles el favor que no nos discriminen porque eso que dice que nosotros estamos con el virus, que yo no sé qué, que entonces eso es una gran mentira porque por el momento todos estamos bien gracias a Dios, gracias a los servicios prestados a mi hija y a mi hermana, ellas en este momento están en casa, ellas están muy bien y pues decirle a la gente que uno no sabe quizás más adelante de quién puede morir cualquier persona porque todos tenemos un, o como le digo yo, tenemos un, una manera de morir diferente, quizás de la que fallecieron mis padres. Entonces pues decirle que por favor no se sequen y no se discriminen porque... ¿Cómo la han discriminado a ustedes? Pues los miran, se tapan la boca, la nariz, o sea como que dicen que asco, entonces y por las redes sociales eso es lo que escriben, que toda la gente de Atocorosal está en riesgo, está en peligro de contraer el virus, que yo no sé qué, entonces eso es una gran mentira. La actitud de la gente de su pueblo allá en Atocorosal, ¿cómo fue? Pues por el momento yo ahorita no he ido aquí allá, a Atocorosal, hasta el día de mañana que viaje para allá si Dios quiere, pero yo he visto gente aquí de allá que nos miraron fe, nos hacen... ¿Cuál ha sido el apoyo que ustedes han recibido de las entidades de salud en cuanto a psicológica para sus dos hermanos? En el momento no, solo tres días antes de ir a salir, estuvo una psicóloga en observación 2, pero ella dijo que iba a pedir para que nos atendieran en la residencia, en la casa donde vivimos, mejor que era, mejor allá y no acá en el hospital. Entonces Carlos, uno de los primeros casos de virus que se presentó fue en el municipio de Villanueva, ¿Cómo el hospital o las actores se lo vienen cubriendo esas áreas del municipio de Villanueva? Bueno, nosotros nos venimos enfrentando a esta entidad desde el 2009. Desde el 2009 nosotros reportamos casos probables y la distribución de las tareas es la misma. Se notifica, hay un equipo de trabajo desde la Secretaría de Salud Departamental y nosotros como institución lo que tenemos que es tener la suficiente certeza de diagnosticar las diferentes enfermedades, como una tuberculosis, una H1N1, una H3N2, lo que a nosotros nos compete. Ya el trabajo de campo ya le pasa a una segunda mano, que esa segunda mano sería Secretaría de Salud Departamental. Doctor Carlos, esta mañana se había recibido información de la comunidad de Tocorosal que había ingresado la noche anterior una persona por un caso similar del señor Carlos. ¿Qué información tiene el hospital? Bueno, con respecto a ese tema tenemos un paciente que se ingresó del municipio de Orocue, es un paciente de 48 años, que tiene una neumonía grave ante la edad y el avance de la patología y el pico respiratorio hace pensar que sea un caso probable de H1N1. En este caso se le inicia el manejo, como lo dicen las guías del ministerio, y se toman las pruebas virales y ya se confirma el caso. Nosotros como institución iniciamos manejo, diagnosticamos, tomamos las medidas de aislamiento respectivos y se notifican. ¿Pero de Tocorosal, no de Tocorosal? Del municipio de Orocue. ¿En qué condiciones está la atención? ¿Están urgencias? En este momento está en la unidad de reanimación, en la cama de aislados, está hemodinámicamente estable y se está remitiendo a una unidad de cuidados intensivos. Hacia la familia, ¿creen ustedes que hasta el momento se ha recibido oportuno y aceptan el apoyo que han recibido de parte de la Secretaría de Salud Departamental y del Hospital Regional de la Viloquía? ¿Están conformes con este apoyo que les han brindado hasta la fecha? Pues hasta el momento no estamos conformes con el apoyo que han mandado, pero entonces necesitamos que ellos se han ayudado. O sea, que nos sigan apoyando y que a pesar de todo, ya ellos se fueron, pero nosotros también necesitamos seguir. ¿Creen ustedes que necesitan un mayor acompañamiento en la parte psicológica para su sobrina, para su hermana, que fueron víctimas de esta situación y que quedaron sin un padre, sin una madre en este momento? Sí, sí, ahora más que nunca necesitamos un apoyo psicológico para ella. ¿Le han solicitado ustedes directamente eso a la entidad, a la Secretaría de Salud Departamental y a las entidades correspondientes? No, porque la verdad es que siempre se habla y se nos ha acercado y solo nos respetaron que para ahí podemos hablar y al resto no podemos. La verdad.